Echando a andar el motor les voy a presentar la cápsula de muebles NF con el 30% de descuento en toda la tienda. Así que visítanos en Avenida Universidad 200, Plaza del Valle. Amigos, les tenemos la cápsula de muebles NF. Déjenme les comento que aquí van a encontrar todos los muebles que necesitan. Salas, comedores, recámaras, cocinas, bueno, sin fin y lo mejor a un 30% de descuento en toda la tienda. Visítanos en Avenida Universidad número 200. Así que no te confundas, ya sabes dónde estamos ubicados, muebles NF.